Hemos incrementado la cantidad de personal de inspectores de tránsito en estos días. Estamos en alrededor del 80-85% de efectivos que están trabajando en la ciudad debido a las distintas etapas que vamos recorriendo. De acuerdo a las directivas dadas por el presidente municipal y por la secretaria del área, hemos hecho este trabajo, esta tarea que se viene realizando. Por lo tanto, preventivamente están trabajando los inspectores advirtiendo los lugares donde se puede estacionar, donde no y próximamente también volverán con el sistema de multas. Sí, estamos trabajando tal cual lo veníamos haciendo antes de la pandemia, antes de que se iniciara la cuarentena, con todos los operativos en la calle de todo tipo y tratando de ordenar el tránsito, el cual se ha incrementado bastante. Y entonces estamos normales, vendría a ser. Sergio, consultarle también con respecto a los tarjeteros. Hubo una reunión, un encuentro, ellos vinieron en las últimas jornadas, se han acercado hasta aquí para poder volver a desarrollar este trabajo de cuidacoches en diferentes puntos de la ciudad de Paraná. ¿Cómo finalmente se ha acordado el trabajo con ellos? Ahora, debido al problema que estamos atravesando, todas aquellas personas que estaban de tarjetero, que cumplimentaron los trámites que nosotros exigimos, le estamos otorgando una autorización de trabajo por dos meses, provisoria, cumpliendo los requisitos en cuanto a sanidad, en cuanto al comportamiento, en cuanto a la atención a la persona que va a estacionar, teniendo en cuenta todos esos detalles, hablándolos uno por uno y controlándolos. De esa forma se está trabajando ahora. Gracias.